Música Hola, estos son los ingredientes que tengo preparados para hacer mejillones al vapor con ajito y perejil Necesitamos los mejillones que ya los tengo lavados y aquí preparaditos Ajito picado, perejil picado, medio limón cortadito en rodajas y un poquito de pimentón que lo vamos a diluir en dos cucharadas sopera de aceite Bueno, pues empecemos Enciendo el fuego y ahora lo primero que tengo que echar son los mejillones Le echo el limón, las rodajitas de limón Voy a taparlo un poquito Y mientras tanto No sé si me veis En el aceite voy a echar el pimentón El pimentón podéis usarlo picante o dulce Y si no tenéis pimentón dulce o que no es picante, pues le echáis una guindilla Este es dulce Yo le voy a echar una guindilla Le echo todo el picadillo que tengo preparado Las dos cucharadas sopera Aquí he diluido el pimentón Lo voy a remover un poquito Lo tapo y lo dejo unos cinco minutos Hirviendo Hasta que ya estén abiertos Todos los mejillones Qué pena que no lo podáis oler Porque huele de maravilla Lo voy a tener Ya lo tengo tres minutos Voy a dejarle un par de ellos El total sea cinco Mirad todo el caldito que he soltado El jugo Hasta que se abran todos El que esté cerrado lo tiráis El que no se abra se tira Bueno, pues transcurridos cinco minutos Ha quedado esto Le he quitado la parte de arriba La he presentado así Y ahora todo el jugo que ha soltado Con el ajito y perejil Pues se le vuelca por encima Y está buenísimo Y una forma diferente De hacer los mejillones al vapor Se pueden comer o frío o caliente Y es un aperitivo Estupendo Bueno Ya Hasta el próximo vídeo Hacerlo Que para el veranito está muy bien Bueno, para el verano y para el invierno Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!